hola amigos hola amigas que tal en esta oportunidad les voy a compartir la preparación de un aderezo para cualquier guiso ya sea para un tallarín con pollo un tallarín con carne un estofado un tallarín con atún también en esta oportunidad los ingredientes los ingredientes que voy a utilizar son dos zanahorias ralladas lo más fino que se pueda la mitad de cabeza de una cebolla grande tres tomates picados en cuadritos lo más pequeño que se pueda y después voy a utilizar comenzamos por el orégano una cucharita de orégano molido una cucharada de sal una cucharada de páprica u otro colorante que ustedes puedan utilizar achiote también podemos utilizar hongos y laurel dos hojas de laurel y un pedazo de hongos también tenemos una cucharadita de ajos molido y si ustedes no tienen para poder moler con el rallador pueden rallar ahí su ajos una cucharadita de sal y en este caso yo voy a utilizar una cucharada de ketchup para que le dé un sabor especial voy a prender acá mi olla a ver un momento por favor para que ustedes puedan ver prendo mi olla siempre me faltable aceite de oliva que bordero más suficiente más que suficiente en mi caso no espero que caliente el aceite de frente he hecho la cebolla te doy un poquito de vuelta y espero ahí porque si no se quema esperamos que se doren no que se queme que se doren a veces se quema y el sabor queda muy fuerte en los alimentos bueno amigas amigos vemos que ya ha pasado unos minutos no está quemado mi ajo está dorado voy a agregar recién mi cebolla perdón voy a agregar recién mi ajo el ajo que es una cucharadita pero voy a hacer gusto de ustedes con este saldo un poco más y eso se cocina rápido de inmediato echo mi colorante o achiote ese también tenemos eso pasa rápido mire ve no dejamos que se queme de inmediato echamos el tomate de inmediato echamos el tomate echo azúcar el orégano la sal y sigo revolviendo que se meque, que se integre en seguida echo la zanahoria la parte fina del rallador seguimos y acá es donde yo agrego dependiendo la cantidad que ustedes tengan una taza de agua una taza, vamos a ver una taza de agua y ahí es donde voy a agregar mi laurel y el hongo esta preparación lo voy a dejar hervir lo mínimo son de tres horas a fuego bajo tres horas a fuego bajo si ustedes ven que se está secando le agregan agua caliente vamos a permitir en otras preparaciones llegan a utilizar hasta seis horas para una cocción y una textura más agradable también lo que pueden hacer al final es licuar y ahí ya ustedes con esa preparación solo lo ponen a la olla pueden agregar el pollo como les dije para un estofado pueden agregar este carne pueden hacer atún también depende de ustedes pero esta es una base de aderezo bueno amigas esto es todo espero que les invito a ustedes que se suscriban a mi canal hasta luego